Hay nuevas universidades en todos lados y la Universidad Nacional de Quilmes creció exponencialmente en los últimos 12 años. Valorando el conocimiento y las tecnologías desarrolladas por los propios grupos de investigación, pasó de tener ingresos de 600.000 a más de 3 millones de pesos por los servicios y convenios de transferencia universitaria. Todas estas políticas nos invitan a seguir peleando por mantener y crear más universidades en diálogo con su territorio, de calidad, públicas y cada vez más inclusivas. ¡Gracias!